Bien chicas, la aplicación es súper fácil de descargar, la pueden encontrar en Play Store o App Store. Es muy importante que ustedes sepan algunos de los beneficios que tiene la aplicación y uno de estos es que les permite crear un currículum virtual de su carrera futbolística. Otro de los beneficios es que pueden agregar personas de todo el mundo y lo bueno de la aplicación es que está destinada solamente a personas apasionadas por el fútbol y personas profesionales en el fútbol. Otro de los beneficios es el poder estar en contacto a través de los mensajes. Como toda aplicación, Fútbol Connect también tiene una bandeja de mensajes por privado o mensajes directos como se le dice ahora. Fútbol Enfaciendo Fútbol Enfaciendo Más información Fútbol Enfaciendo Trabajando Gracias por ver el video.